¿Marina, lo de la entrevista? Héctor, vamos, Héctor es el claro ejemplo de que no todos los hombres tienen por qué participar en el feminismo. Si veis el audio que me ha mandado esta mañana, pues lo voy a poner, mira. Ey, felicidades en tu día. Oye, vamos a la mani luego. ¿Tienes esmalte de uñas morado? ¿Y ese plof del final? Eso es la caca. Pues nada, que hemos ido a mear juntos hace un momento y se ha metido en el baño de tía. Hermano, es que vaya cuadro. Pisa, es que yo te entiendo que tú te estás deconstruyendo y todas las historias, todo lo que tú quieras. Y yo te digo dónde me compro el tinte si tú quieres. Pero tío, yo tampoco soy Leticia Dolera, pero un mínimo. Pero claro, ha venido de esta guisa y ha empezado a gritarle a las chicas de Mara que yo soy más mujer que todas vosotras juntas. Y claro, una vergüenza. Yo solo espero que no acabe leyendo libros de Lucía Echavarría. Si yo entiendo que se tiene que deconstruir, ¿cómo no lo voy a entender? ¿No habéis visto los monólogos esos que tiene grabados hace 20 años en el Club de la Comedia? Este año, el peor de todos, ¿eh? Estoy... Yo no tengo palabras. No sé qué hacer, tía. Vamos, chicas, juntas podemos. A por ellos y a por el patriarcado. Entonces, nos vemos en el que nos vemos luego. Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. Sesión descontrol. Muy buenas, hoy es miércoles 8 de... ¿No? Machistas. ¿Qué pasa, País? Hoy es miércoles 8 de marzo, el día en el que un montón de tíos heterosexuales se lanzan de cabeza a la piscina de la igualdad. Y yo soy uno de ellos, Héctor de Miguel, y esto es Hora 20 y pico. Y te cuento que hoy en la ya conocida mundialmente, admirada, temida... ¡Sesión descontrol! Han seguido discutiendo por ver quién es más feminista. Porque se conoce que con lo de ayer no tuvieron suficiente. O igual es que no ha pasado por casa, porque mira cómo iba. ¡Uca! ¡Madre mía, va loca! ¡Va loca! ¡Cuca! ¡Loca! ¡Va loca! ¡Cuca! ¡Cuca! ¡Loca! ¡Loca! Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario, y en el que están implicadas mujeres que... ¡Mujeres prostituidas! Pero ojo que a Priti no le hace falta hablar de feminismo para contestar al PP. Ya ha entrenado todas las semanas con el saco ese de boxeo que le regalaron en el Senado. ¡Hombre! Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señorías. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden. ¡Ay! Priti, qué civilino, qué cuco. ¿A qué barco se referirá? ¿Y a qué patrón? Ayer todo el día estuvo preparándose esta frase. Por eso no fue al Congreso. A ver cómo ganaban un debate sobre una reforma que ellos mismos presentaron a una ley en la que ellos mismos participaron. Que fíjate que he llegado hoy aquí a la cadena SER y he notado, ¿no?, en el ambiente, en los pasillos, a mucha gente decepcionada un poco con el PSOE. Bendita inocencia. ¡Ay! ¿Pero qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¡Ay! Bendita inocencia. Así que... ¡Ay, mira! ¡Mirad! 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 Todas las veces que os ha decepcionado el PSOE. ¡Anda, que no os queda! ¡Mira! ¡Mira! Esto cuanto antes hagáis callo, mejor, joder! ¡Ay! A ver, señaladme en este muñeco dónde os ha hecho daño el PSOE. ¡Qué fiesta! El PSOE, una de cal y otra de cal. Héctor. Te promete que ya nunca te va a volver a engañar con la derecha. Pero tú en el fondo sabes que donde hubo fuego hay brasas. Él siempre con sus excusas. Es que tanto tiempo juntos frente a la ETA. El PP es su clara chía. Que seguro que aquí hay gato encerrado. En fin, como iba diciendo, después de que ayer en el Congreso dejaran solas a Irene de Beauvoir y a Reflexione Belarra, mientras se votaba la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí, con el apoyo del PP y Ciudadanos y la abstención de... Que es un partido que, como sabéis, se preocupa muchísimo por las mujeres. Unas locas que están en el Consejo de Ministros. Hoy, la Yoli Datos... Yoli, ven. Ven. Ven un día, Yoli. Ven. Ha hecho un repaso de todas las conquistas femeninas en las que ha participado el PP en toda su historia. Un total de cero unidades. Año 81, en contra del divorcio. Año 85, en contra del aborto. Año 2004, en contra de la ley de violencia. Año 2005, en contra de la ley del matrimonio igualitario. Y así, señoría, hasta el infinito. Aunque hay que reconocer que el PP ha avanzado mucho, hombre, ha cambiado mucho. Ya no es aquello que era. Ahora mismo podría montar perfectamente una carroza del orgullo, el PP. Y la llenaba solo con miembros del PP. La que se ha ido de morado y con ganas de hablar ha sido Irene de Bufois. Que respondía así a... Aunque si lees un poquito entre líneas... Igual alguno más se puede dar por aludido también. Claro que es grave que haya decisiones judiciales de rebajas de condenas. Pero más grave es aún que la mayoría de los violadores y de los agresores sexuales de este país, señorías, no hayan pisado una comisaría y un juzgado en su vida. Y que permanezcan impunes en las calles de nuestro país. Y hasta aquí la sesión descontrol de la semana que aceleró el proceso de separación de la coalición de gobierno. Que ya están a puntito, a puntito de pedir el divorcio. ¿Que cuándo? Pues mira... Me subo. En mayo, pues ya casi, casi. Un poquito antes de la campaña electoral. Pero tranquilo, electorado de izquierdas. No temas, que lo de sumar viene fortísimo. ¿Tú sabes qué es sumar? Y como hoy es 8M, te vamos a seguir explicando el feminismo. Los tíos. ¿Dónde están los tíos? Hemos mandado a la calle a nuestro reportero, Miguel Martín, cuyos méritos son fundamentalmente llamarse como yo mi apellido, Miguel Martín, para que pregunte a la gente cómo vive en este día Miguel Martín. He salido a la calle porque se acerca el 8M y quiero ver qué opina la gente sobre el tema. 8M, ¿cómo lo celebras? Pues muy bien, con mucha alegría. ¿Vas a la manifestación? No. Necesito en Bajarma, Madrid. ¿Dónde vives? Vivo en Pozuelo. Bueno, pero está al lado de Madrid. Sí, pero cogerme, bajarme abajo con el tráfico. Y al fin, te tienes una pinta de celebrar el 8M, pero a saco todos los días. Patricio, Alejandro, ¿cómo celebráis el 8M? ¿Sois aliades? No. ¿No celebráis? No. ¿No os gustaría la mujer? No. Por ejemplo, en España, en el país en el que vivimos, sí que es cierto que tenemos muchos derechos conseguidos respecto a otros países, entonces quizá hay cosas que podemos valorar que ya tenemos y quizá no quejarnos. Digo, hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Y dice, niña, ¿y cuándo es el Día del Hombre Trabajador? Digo, no lo sé. Desde entonces no celebro a la mujer trabajadora. Ah, pensaba que desde entonces dejó a su marido. No, querido. No tengo ni idea de que es el 8M. ¿El Día de la Mujer? Hay debate, pero al final cada quien tiene su vida. Tú eres una mujer, ¿no? Sí. ¿Y eres feminista o no? No, no me considero feminista. ¿Y eres machista? No, tampoco. No me considero. ¿Qué eres? Yo no soy nada. O sea, yo estoy en término medio. ¿Cómo estás a Ciudadanos? No, 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 no. ¿Vas a ir a la manifestación? Sí. ¿Cómo son tus consignas favoritas? Lo que salga en el momento, es claro. Es espontáneo. Ah, vale. No, yo no. ¿Se va a quedar jugando a la Play, lo sabes? Que no, que no. Que juega un poco más de lo que te gustaría. Sí, sí. 8M, ¿están a favor de la celebración? No. No. ¿Por qué? Porque es una asombrada como de la gran comuna. Hay mucho politiqueo y hay metido. Me gusta que sean como tienen que ser feminismo. Las mujeres pidiendo sus cosas y manifestándose sus derechos. Perfecto. Yo he de Chicago. ¿En Chicago se celebra el 8M? No, no, que sepan no. Es que estoy un poco apartada de todo lo que está pasando en el mundo, porque estoy muy feliz aquí. Comiendo buen jamón y bebiendo buen día. Es que estando así, ¿qué más da el 8M o el 7M? Es algo más profundo, ¿no? Lo celebre luego comiendo a un Joselito. Eso, eso lo voy a hacer. El 8M. Ni a favor ni en contra, ¿no? No estás a favor ni en contra, ¿pero de qué? De la igualdad. Pero que es la igualdad, o sea, creo que sí, todos somos iguales, ¿no? Vale, ¿quiere decir esa igualdad, crees? Sí, sí. O sea, tú ves a una mujer y piensas, somos iguales. O sea, todos los... O sea, físicamente distintos, pero... Físicamente distinto. Pero en cuanto a lo demás, sí, ¿no? Creería que sí. Vale. Hasta el fin del mundo vamos con el 8M. Nadie eres muy feminista. Por supuesto. Yo no tanto soy feminista, pero vamos, no a los extremos que lo quieren llevar. Estoy a favor, por supuesto, y no voy a ir a la manifestación. Estoy por la división que hay, que no termino de entender cuál es. No sabes a cuál de las dos manifestaciones iría. Es que no sé entender cuál es lo que dice el PSOE y qué es lo que dice Unidas Podemos. Por lo tanto, no sabría cuál ir. Siempre he ido a todas. Pues, hombre, eso es otra, ir a las dos. Hombre. Un ratito a cada una. No. Anda que se pone Madrid, bueno. 8M. Pues el Día de la Mujer, ¿no? Muy bien. ¿Estás a favor, estás en contra? A favor, a favor. ¿Estás a favor? Sí. ¿Vas a ir a la manifestación? Por la tarde, por la mañana hay que ir a clase. Creo que aunque tengamos muchas libertades y hayamos avanzado mucho en nuestros derechos, hay que seguir luchando porque no todas tienen las mismas oportunidades. Tenemos que luchar por nuestros derechos y por las que vienen después y por las que no tienen las mismas oportunidades. ¿Está? ¿Ya está? ¿Es que ya está? Ahora que yo me voy, ya está, ya me voy. Mira, yo con esto acabo el reportaje. Las cositas de los ricos. Y seguimos hablando de integristas. La justicia catalana avala que las escuelas del Opus Dei sigan practicando la segregación por sexos en las aulas. Porque así, pues no se lían. A unas les enseñas cosas de mujeres y a otras les enseñas cosas de hombres, concretamente sus po... Al Club de las Pajas. Ciencia. Y una vez más, Aymar Bretos, ese adaliz, ese referente, ese faro que nos guía, vuelve a llevar la antorcha del periodismo de esta casa. Ojo a este titular que publica la cadena SER y que además no vino muy bien para el tema del clickbait. Lo normal es tirarse entre 10 y 20 pedos al día. Cadena SER. Aymar Bretos, en el programa Parodia de este, entrevistó hace un par de días a Fernando Azpiroz, experto de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Experto en... Estallidos de caca. Y es la primera vez que puedo decir sin que se pueda interpretar como una opinión mía que fue una entrevista de mierda. Pero qué mejor que preguntarle por todo esto directamente al artesano del periodismo y de la caca. Aymar Bretos, buenas noches. ¿Desde cuándo este interés tuyo por el mundo de la caca? Gracias Héctor. Tenía muchas ganas de estar aquí presentando hoy mi libro donde hago un recorrido sobre cómo y cuánto se caga en España. Lo he titulado Caga fuerte y aléjate de la muerte. Pero cuéntame Aymar, a nivel personal, ¿tú cada cuánto acudes a la llamada del señor Roca y cómo valorarías tus resultados? ¿Cómo valorarías tú tus resultados en el EGM, Héctor? No, no vayas por así Aymar. Mira, tanto en mi lado como periodista, como en mi faceta de alfarero orgánico, tengo que decir que estoy bastante orgulloso de mi labor. No, no, sin duda, es que lo llevas dentro. Bueno, así, cuando quieras comparamos. ¿Comparamos la caca? Comparamos la caca. Te reviento a mierda, payaso. O sea, ¿qué pasa? ¿También tienes un póster de Francino en el baño? ¿Así puedes decir que tienes ventana en el baño? Todo momento es bueno para aprender de periodismo. Aplícate, anda. Mira, tú tendrás un libro, pero es que yo tengo una tesis. Es que yo llevo años apuntando en un cuaderno todo. El gramaje, el grosor, el color, el peso. Hay un ejemplar mío, el British Museum. ¿Pero tú qué vas a tener si te sacaste la EGB por la tarde? ¿Pero qué dices tú? Mira, ya que estás en este plan, ¿por qué no le cambias el nombre a Lágora? Llámalo café y cigarro. Ya sabes que eres un payaso. Vete de aquí. Eres un payaso. Que te pire ya. Oye, ¿por qué eres tan payaso? Cultura. Un youtuber de Perú replica con éxito en Lima el Motomami Tour de Rosalía. Ahí la tenéis. La Rosalima, que esto de las suplantaciones de lo más normal, ¿eh? Allí en Perú. Hasta su presidencia está en manos de una cover que hace karaoke con un featuring de Estados Unidos. El caso es que me gusta esta idea. Así que desde Hora 20 y pico, queridos, queridas Hora 20 y piquers, os animamos a todos a que hagáis una cover de nuestro ya éxito mundial, universal. Hay que subirlo a Spotify, por cierto. Nuestro hit, otro lunes en la SER. Nuestro lunes en la SER, soportando el mar. Desde este mismo momento ya nos puedes mandar tus vídeos al correo hora20 y pico arroba prisaradio.com. ¡Tenemos correo corporativo! Después de qué? Nada, año y medio. Cuidado, ¿eh? Ocho años en la vida moderna y no tuvimos. Así que ya sabes, mándanos tu cover tocando, yo qué sé, con la guitarra, con coreografía, con playback. Con coca, con putas. El premio. No, hombre, salir en el programa, que eso ya, te vienes un día aquí y ves el Primark. Que está guay, Primark. Lo mejor. Madre mía, que eso es una fantasía. Hay afters en los que me he mareado menos. Y ya que estás por aquí, por el edificio, pues si quieres te acercas y ves la grabación del programa. Una mierda. ¡Anímate a participar! Uf, los concursos, es que me flipan los concursos. Y una taza. Y puedes pegar a Pedro. Y hasta aquí el programa de hoy, 8 de marzo, con M de mujer. Madre mía, las mujeres, qué importantes. ¿Cómo no vamos a ser todos feministas, no? Yo mismo, si yo tengo... Cuatro hermanas, una mujer. Sobrinas, abuela, madre. Dos hijas. Hermana, tías, abuelas. Y lo hago por ellas, por todas ellas. Y compañeras, compañeras. ¿Puedes parar ya? No.